Queremos contarle a la comunidad en esa función importante que tenemos de comunicación del riesgo que lamentablemente aparentes IPS o empresas que hacen jornadas de salud siguen de manera clandestina haciendo este tipo de jornadas en nuestro departamento donde ofrecen ecografías, exámenes de laboratorio, atención por médico especializado y mil cosas más por unos valores bajos relativamente. Estas IPS o estas empresas que hacen estas jornadas no están habilitadas en el departamento de Casanare y no están autorizadas para hacer estas jornadas de salud. Entonces el llamado es a la comunidad para que no acudan a estas jornadas, no pierdan su dinero acudiendo a estas jornadas porque las personas que están haciendo las ecografías primero no utilizan los equipos correctos, segundo no tienen la idoneidad y la preparación para hacerlo. Lo que hacen es entregar unos diagnósticos de alguna manera exagerados porque el negocio no solamente es la atención del médico sino además el negocio es que ellos mismos venden los medicamentos, unos medicamentos que no tienen registro en BIMA, unos medicamentos que no sabemos cuál es su procedencia, algunos incluso tienen borrada la fecha de vencimiento. Por parte de la Secretaría de Salud Departamental hemos adelantado ya cinco acciones contra este tipo de empresas no habilitadas en el departamento, pero digamos que cada día logran como evadir un poco más nuestras acciones. Por eso queremos invitar a la comunidad a que sean ustedes los que le digan no a este tipo de jornadas clandestinas que no están habilitadas, no están autorizadas por la Secretaría de Salud Departamental y que no le van a dar una información veraz de su salud porque no hay profesionales idóneos y adicionalmente como lo decíamos inducen es a la compra de unos medicamentos sin registro en BIMA y con fechas de vencimiento que no existen o que están borradas. En la Secretaría de Salud Departamental existen varios canales de comunicación que vamos a colocar aquí abajo para que por favor se comuniquen a través de correo electrónico salud arroba casanare.go.co y a través de unos números telefónicos que les compartiremos para que ustedes puedan denunciar y nosotros podamos ir y hacer nuestras acciones de inspección, vigilancia y control y cerrar y bloquear estas brigadas. Pero mientras la gente siga pagando, pues ellos seguirán llegando a nuestro departamento. Ustedes conocen los ginecólogos, los radiólogos que han trabajado por años en este departamento. Una persona que viene, hace una jornada y se pierde, no tiene ninguna responsabilidad con su salud y lo único que viene es a llenarse los bolsillos de plata. ¡Gracias!